Perdóname, esa expresión de anexita de, ay, que estoy con unos, este, no sé cuánto. Mamita, perdóname, pero con mis 30 años como maquillador, te voy a decir de frente y en Televisión Nacional que a ti tu pasaporte se te nota en la cara, mi amor, ¿ah? Tú eres peruanísima, pero peruanísima más no poder. A ver, falta solamente que te pongan un marquito guinda, porque tú tienes el pasaporte peruano desde el pelo hasta la punta de los pies. Además, además. Así que no me vengas, no me hagas seguir hablando.